¡Aleluya! Música 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 Mi nombre es Pastor Joel Aranda, viví desde casa de oración en Castilla, Nuevo León. Ahorita en este momento estamos en la comunidad de Tuzantla, Tancanguis de Santos, San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Estamos en lo alto de la sierra limpiando este terreno donde edificaremos la iglesia de esta comunidad. Es un terreno en declive totalmente, pero confiamos en que Dios va a poner los medios para la edificación de este lugar. Necesitamos bloc, necesitamos varilla, necesitamos cemento, necesitamos láminas para techar, necesitamos lona, necesitamos sillas, necesitamos bancas. Música Tu ayuda es muy importante para la edificación de este lugar. Sabemos que tenemos un Dios proveedor, y sabemos que Dios pone en los corazones de aquellas personas que desean ser parte de su obra. Ayúdanos a levantar este lugar, tu ayuda es muy importante. Dios te bendiga. 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 Gracias por ver el video.